...fuentes forzaron a un menor de edad a bajarse los pantalones para robarle. A plena luz del día, dos sujetos interceptaron a un niño, aún con el uniforme escolar, para exigirle todas sus pertenencias. Para asegurarse de que le habían robado todos sus objetos de valor, ellos obligaron a la víctima a bajarse el short. Afortunadamente, un vecino observó lo que sucedía y bajó de su carro para increpar a los delincuentes. Así lo narra otro vecino que observó lo sucedido. Y es donde le increpa y le dice, ¿es necesario que le bajes del short? ¿Es necesario que le hagas eso? ¿Que lo humilles? ¿Y lo maltrates psicológicamente? Porque eso ya es un daño psicológico. En este caso, el niño atinó a irse. No se puede hacer nada más, el chico se fue asustado. Este lugar, ubicado a la altura del cruce de las avenidas central con Salvador Allende, ha sido tomada por delincuentes, pandilleros y drogadictos que asaltan a cualquier persona. A veces suben al carro también a robar con cuchillos y también me ha pasado a mí, ¿no? Al frente de esto. Los roban celulares. Si ves acá en la esquina hay gente de Malvivir, que está desamparada y los robos también que hay en moto también. El testigo que vio la discusión entre los criminales y el vecino señaló que la llegada de personas de Malvivir a la zona permite la proliferación de bandas criminales en el lugar. La zona sí es peligrosa. Está movida últimamente. Desde que llegaron estos fumones que viven en la avenida central con la avenida Salvador Allende, se recolecta bastante basura. Todos los días se exponen menores, todos los días se exponen señoritas, jóvenes, señores, señoras, solos o hasta en pareja. Pareja pero de 15 años, 20 años, que son indefensos. Los vecinos esperan que la Municipalidad de San Juan de Miraflores haga una constante y correcta limpieza de la zona y que la policía haga patrullajes continuos para disuadir a los delincuentes.